Traemos el son pa' que mueva la cadera Cuida con esa niña que tá' rica, tá' soltera Y ahora báilalo, báilalo, báilalo Y ahora báilalo, báilalo, báilalo Y esto es una bomba, bomba Sube con la bomba, bomba Y esto es una bomba, bomba Sube con la bomba, bomba Ella se baila suave, suave, suavecito Ay, qué rico Ella sabe dónde me cita Ella dónde le cita Así que le necesito Busca pasar un ratito Que tu novio no sabe hacer tu noche Así yo me explico Dale, yo, ven aquí Una noche pa' ti, pa' mí Es pura sabrosura Sube temperatura Dale, yo, ven aquí Una noche pa' ti, pa' mí Porque ya como ninguna Esto toca Y ahora báilalo, báilalo, báilalo 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 Y esto es una bomba, bomba Sube con la bomba, bomba Y esto es una bomba, bomba Sube con la bomba, bomba Sube con la bomba, bomba Esta fiesta comenzó Quien domina el tambor Báilalo, 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 báilalo Y esto es una bomba, bomba Sube con la bomba, bomba Sube con la bomba, bomba Y esto es una bomba, bomba Sube con la bomba, bomba Dale slow, ven aquí Una noche pa' ti, pa' mi Es pura sabrosura Sube temperatura Dale slow, ven aquí Una noche pa' ti, pa' mi Tuerquea como ninguna Esto toca Y ahora báilalo, báilalo, báilalo Y ahora báilalo, báilalo, báilalo Y ahora báilalo, báilalo, báilalo Y ahora báilalo, báilalo, báilalo